hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema 10 remedios para controlar los gases intestinales así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema ahora vamos con la información sufrir gases intestinales es algo tan habitual como molesto suelen instalarse en nuestro abdomen provocándonos una molesta hinchazón y dolores causados por ese gas que queda atrapado en las dobleces del colon muchos estudios nos dicen que su formación se debe básicamente a malos hábitos dietéticos dejando en nuestro organismo un exceso de aire nada saludable 10 remedios para los gases intestinales número 1 papaya y piña tomar estas frutas frescas después de cada comida nos ayudará a poder disponer de unas enzimas esenciales para realizar correctamente la digestión evitando la aparición de los gases puedes hacerte un jugo o una sabrosa ensalada combinando las a ambas número 2 jengibre sencillamente ideal hacernos por ejemplo un té de jengibre con su raíz o comerlo en pequeñas cantidades en nuestras comidas es sin duda un gran aliado para favorecer nuestra digestión y evitar los molestos gases otra posibilidad es por ejemplo tomar una cucharadita de jengibre fresco rallado antes de cada comida número 3 vinagre de manzana otro remedio enormemente efectivo y recomendado por los médicos basta con diluir dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua y tomarlo bien durante las comidas o inmediatamente después de ellas nos ayudará a realizar la digestión y a evitar las platulencias número 4 diente de león una hierba común y asequible para todos nosotros el diente de león dispone en sus pequeñas hojas increíbles beneficios para la salud siendo uno de ellos aliviar gases puedes tomarla en infusión o ponerla en tus comidas como una especie a más número 5 de de canela en general tomar té de hierbas como manzanilla canela o clavos nos va a ayudar a eliminar las bacterias que causan la putrefacción de la comida favoreciendo la movilidad de nuestro intestino tómalas cuando te sientas dolorido o molesto número 6 anís verde nos va a servir tanto para prevenir los gases como para aliviar los cuando los suframos para ello machaca dos cucharaditas de semillas de anís y ponlas a hervir en una taza de agua cuando ya haya hervido déjalas a reposar unos minutos después bebe una taza antes de la comida principal para prevenirlos o consumirla cuando esté sufriendo un episodio de gases número 7 paño de agua caliente cuando empezamos a sentir esas molestias en el estómago o esa hinchazón en el vientre podemos recurrir también a un sencillo remedio un trapo con agua caliente lo colocamos en nuestra tripa para que el abdomen se relaje y los gases se reduzcan número 8 sumo de limón las propiedades del limón son muy beneficiosas para muchos aspectos y es que gracias a sus ácidos por ejemplo es más que ideal en casos de gases intestinales para ello podemos tomar un poco de sumo de limón por las mañanas nada más levantarnos para depurar y después de la comida del mediodía número 9 ajo el ajo es un excelente aliado para muchos aspectos de nuestra salud sus propiedades para mejorar la digestión y reducir los gases son muy conocidos y un remedio muy adecuado es por ejemplo moler un diente de ajo con un poco de pimienta negra y unas semillas de cilantro hervimos dos tazas de agua con estos elementos y la podemos tomar en dos dosis divididas a lo largo del día número 10 agua de coco además de refrescante y delicioso el agua de coco dispone de varios secretos en su composición que le hacen perfecto para reducir nuestros gases y mejorar nuestra digestión podemos tomar un vaso por la tarde ya que según muchos nutricionistas es precisamente después de comer y a media tarde cuando empieza a sentirse la presencia de los molestos gases tenías idea de todo esto comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo suscribirte a nuestro canal y darle me gusta esto es remedios fácil 24 nos vemos en una próxima edición muchas gracias